Buena gente, yo soy Nicolás y hoy les traigo el unboxing de una fuente de PC de la marca Thermaltake, el modelo Light Power de 650W. Si les gusta el contenido y quieren seguir viendo tanto sea unboxings, reviews o noticias de tecnología, suscríbanse al canal y aprieten la campanita para que les salten las notificaciones justamente del canal, si no, no les va a saltar nada nunca cuando subo videos, pero para que lo tengan en cuenta, subo videos de unboxing los sábados y durante la semana subo videos de noticias de tecnología. Si pueden y quieren, también compartanlo con sus amigos o en redes sociales que a mí me ayudan un montón para poder seguir haciendo estos videos. Ahora sí, vamos con el video. Y bueno, acá está el producto, vamos a abrirlo. Como podrán ver, que ya habrán visto igualmente en el título del video, es una fuente de Thermaltake de la Light Power Series. Es la Light Power de 650W. Thermaltake te da dos años de garantía, es Haswell Ready, que no sé exactamente qué es, pero no importa. Quizás sí le importa un montón, pero bueno, no lo sé y no lo voy a explicar ahora. Y dice que es ultra quiet, es decir que es ultra silenciosa y tiene un fan de 120mm, así que vamos a abrirla para ver qué viene adentro. Bueno, obviamente adentro viene con su manualcito, que te explica todos los conectores que tiene. En chino y quizá en otro idioma. No, a ver, está... No, está bien, está en un montón de idiomas. Pero bueno, vamos a leerle los conectores que tiene, así ya no los tengo que explicar después. Tiene el conector de fuente de la fuente, digamos, el que va a la madre de 24 pines. Tiene un conector ATX de 12V, que es el de 4 más 4 pines. Tiene un PCI Express, que es el que va para las placas de video que necesitan alimentación externa, alimentación de la externa de la fuente. Que es el PCI Express de 6 más 2 pines, es decir de 8. Después tiene un conector SATA de 4 pines. Después el conector periférico de 4 pines también. Y un floppy también de 4 pines. Acá te dice la cantidad, dice que el conector de 24 pines tiene 1. El ATX de 12V de 4 más 4, que es para el procesador, tiene 1. El PCI Express de 6 más 2, que es para las placas, tiene 2. SATA tiene 5, para periféricos tiene 6 y el floppy tiene 1. Ahora vamos a cerrar esto y vamos a ver qué tiene adentro. Bueno, voy a tener mucho la verdad. Bueno, acá es esto. Ah, esta es la garantía. El papelito más chiquitito es la garantía de Thermaltake. Como sabrán, Thermaltake es una marca muy conocida en el mundo de las computadoras y de gaming. Eso es algo bueno. Yo siempre digo que las fuentes, si hay algo importante, o sea, si tiene 80+, joya, buenísimo. Es una certificación que te dice que es eficiente la fuente, pero... Lo que importa más que nada son las cosas que tiene, o sea, los componentes que lleva dentro de la fuente. Y generalmente guiarse por reviews, obviamente, y por buenas marcas. Para mí, o sea, en mi opinión, es el go-to. O sea, es lo mejor que podés hacer, es ir por una buena marca, por una buena fuente, porque es lo que te va a cuidar todo. Bueno, acá como ven, es el conector normal, el conector que va a la corriente directo. Y acá está la fuente, que viene envuelta con un papelito de burbujas, para que no se golpee, no nada. Obviamente, esta no es una fuente modular. Esta fuente viene con todos los cables juntos. No, no es que le podés poner solo el que necesitas, sino que vienen todos juntos, obviamente. Podemos ver, acá en la parte de arriba tiene el fan de 120 milímetros. Acá dice que es de la Light Power Series, la Light Power 650 watts. Y acá están todos los cables juntos, obviamente. A ver, acá tenemos el de 6 más 2. El de 24. Acá el de 4 más 4, o sea, el de 8. Acá tenemos los otros de 4 pines. Acá están los SATA. Y bueno, eso es todo por este unboxing. Y bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero les sirva si estaban pensando comprar alguna fuente de 650 watts para, por lo menos, ver cómo es este modelo. Ver qué tiene adentro de la caja, qué cosa les trae. A ver si necesitan alguna otra cosa más para ponerla. Y bueno, si les gustó el video, denle like. Déjenme abajo algún comentario sobre si se la comprarían o si les parece más importante comprar una fuente con una certificación mucho mejor. O de un modelo mucho más caro. O con más watts. Inclusive, eso igual depende mucho de la computadora que tenga cada uno y lo que necesite alimentar con esa fuente. Y obviamente, si les gustan este tipo de videos, ya sea unboxings, reviews o noticias de tecnología, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les salten cuando hago mis videos y cuando los subo. Sepan que son los sábados los unboxings y reviews. Y durante la semana son las noticias de tecnología. Así como también, obviamente, les pido que, por favor, compartan el contenido, ya sea en redes sociales o con sus amigos, para que me ayuden a que crezca el canal y yo poder seguir haciendo este tipo de videos que, la verdad, que me gustan un montón. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.